Hola, buenas tardes, soy Juan Carlos Pérez, director de CoolJapan.es y os presento a nuestro programa CoolJapan Podcast Hoy, en nuestro quinto programa, vamos a hablar sobre el ninja y para ello tenemos aquí al doctor Andrés Domenech Hola, buenas tardes Andrés Buena, encantado de escucharte Hola, buenas tardes Anaís Buenas tardes Y también al doctor Marcos Salaibas Buenas tardes Marcos Hola, buenas tardes Bueno, pues en el programa de hoy, igual que también hicimos con una pequeña ingeniería sobre los samuráis Vamos a empezar hablando sobre el trasfondo histórico y cultural que se encargará nuestro compañero Marcos Sala Luego, nuestra compañera Anaís hablará sobre el cine y los ninja Para que continuar con nuestro compañero Marcos Habrá sobre el ninja y los videojuegos y yo acabaré con la parte de manga-anime Pues nada Marcos, te dejamos a ti Bueno, estupendo, pues nada, muchas gracias a todos y a los que estáis oyendo el programa y a ti Juan Carlos por la presentación Para hablar del tema de los ninja Así como hice un poco con los samuráis Vamos a diferenciar entre lo que es la figura histórica del ninja y las artes marciales ninja que dominan ninjutsu, etc. Lo primero que tendríamos que plantear es el hecho de, bueno, palabra ninja Con la palabra ninja todos nos enteramos de qué hablamos, ¿verdad? Es igual que cuando decimos samurai todos nos enteramos de qué hablamos Luego, por supuesto, la palabra samurai ya hemos visto que tenía un trasfondo histórico y hay que hablar de buke, de bushi, de kuge es decir, de una serie de personas, hatamoto, erouju Pues con el ninja ocurre un poquito lo mismo La palabra ninja sirve para entendernos en qué contexto nos estamos moviendo pero luego, cuando tengamos que referirnos a la figura histórica del ninja tendremos que hablar del concepto de shinobi no mono Es decir, un agente espía, sigiloso, como queramos decir Lo que tenemos que tener presente es que vamos a diferenciar el mito del ninja que es lo que todos conocemos lo que después os hablará en las películas que ha aparecido Anaís en los videojuegos con Andrés, etc. Vamos a diferenciar la idea que nosotros tenemos del ninja así como hicimos con el samurai de lo que fue realmente esta figura histórica El shinobi no mono, el espía existe en el mundo igual que existen los cantos rodados es decir, siempre que ha habido guerra ha habido espías no hay más Ahora bien, ¿cuándo podemos entender que existe una especie de llamémoslo, valga la redundancia especialización en un cuerpo determinado del ejército para obtener informaciones del enemigo para realizar actividades de asesinato, etc. Pues en el caso de Japón, esto surge a partir del periodo Sengoku es decir, estamos hablando de un periodo que va desde el año 1333 aproximadamente hasta el año 1600 Obviamente el periodo Sengoku es más corto pero ¿por qué he extendido esta cronología? Pues porque pese a que en el 1333 se inaugura el periodo Muromachi bajo el bakufu, el shogunato de los shogunashikaga no será un bakufu unificado y los señores feudales amasarán un gran poder y esos señores feudales intentarán expandir sus territorios y empezarán una serie de conflictos de guerras Con las guerras Onin, que serán una de estas guerras es donde, por ejemplo, se da un gran pistoletazo de salida a este expansionismo territorial de los señores feudales que, como digo, a expensas de añadir más territorio a sus dominios pues van a enfrentarse con otros señores feudales entonces ahí ya vamos a tener guerras, batallas campales, etc. En este contexto es donde empieza a surgir la figura de estos espías de estos agentes secretos En estos momentos no son en ningún caso soldados o agentes de élite sino son más bien personas que tienen poco o nada que perder porque las labores que les encomendaban eran extremadamente peligrosas como eran cruzar las líneas enemigas, traspasar mensajes, ser correos, etc. Es decir, no existía algo que se ha dado por hecho como eran unos clanes ninja, unos castillos ninja, unas aldeas ninja eso no existió jamás Lo que sí que pasó es que desde aproximadamente cuando llegamos aproximadamente al siglo XV-XVI ya había unos años en los cuales estos agentes como digo, habían demostrado su utilidad en el campo de batalla Por lo tanto, determinadas zonas de Japón empezaron a ser famosas por ser cuna de personas que podían ostentar estos cargos Por ejemplo, estoy hablando de las zonas de Iga, de Coca por poner varios ejemplos Insisto que no tenían lo que llamaban aldeas ninja ni castillos ninja ni nada por el estilo Si no vino Bono, nada, era esta situación Y como digo, eran gente de campo Eran, por decirlo de alguna manera, gañanes Y que, bueno, pues los usaban para tareas muy peligrosas Con el paso, con el siglo XVII, con el fin de las batallas campales La batalla de Sikirajara en el 1600 y el inicio del periodo del 1603 Esto cambia radicalmente Lo que eran personas que tenían poco que perder y que las usaban para tareas extremadamente peligrosas se convierten en la mayoría de los casos en samuráis Porque empiezan a desempeñar una función de espionaje más vinculada, por ejemplo, a lo que conocemos hoy como espionaje político Es decir, son agentes, espías, contraespías ¿Y cuál era la función del, si no vino Bono, del ninja en la mayor extensión de su historia histórica que es el periodo Edo? Pues avisar al Bakufu, por ejemplo que un señor feudal no estaba pagando todo lo que debía que se estaba guardando los cuartos que no estaba vistiendo tal y como había ordenado el Bakufu que las espadas que se estaban forjando en su feudo eran más largas cuando el Bakufu había dicho que tenían que ser más cortas Es decir, ese era el tipo de cosas que tenía que hacer Por lo tanto, quitémonos de la cabeza personas tirando bombas de humo y desapareciendo y asesinando a señores feudales Digo esto de asesinando a señores feudales porque se ha dicho que a algunos grandes señores feudales de este pasado periodo Sengoku los asesinaron ninjas y quiero recordar, por ejemplo, un caso súper estrafalario que se comenta de un ninja que era sumamente enano sufría de enanismo y se coló por la letrina de un señor feudal y con una lanza le consiguió pues perforar hacer un segundo orificio mientras estaba haciendo de vientre Para empezar, que yo me planteo si era tan pequeño para pasar por la letrina cómo pasó la lanza pero bueno, dejemos al margen esto pero quiero decir las labores que cumplían eran principalmente estas que les he comentado de espionaje más bien a un nivel político En el sentido de asesinatos sí, por supuesto que se contrataba como sicarios pero igual que se contrataba a un samurái igual que se contrataba a un mafioso igual que se contrataba a cualquier persona es decir, siempre había personas que querían llevar a cabo un asesinato y contrataban a otras personas que tenían poco o nada que perder Cuando esos asesinatos estaban digamos con papel es decir con contrato era obvio y notorio que se mandaba a asesinar a esa persona pues obviamente no eran shinobi no mono sino que eran samurái pero hay aquí la primera complicación en los términos eran samurái que utilizaban técnicas shinobi y aquí a mucha gente le puede explotar el cerebro ¿Cómo? No El samurái no era el honor y no era no Ya dijimos que eso eran todos unos mitos unas leyendas unas ideas románticas del samurái Al samurái si le encargaban matar a una persona pues no iba a aparecer allí dando gritos diciendo si un samurái te voy a matar no se iba a infiltrar sigilosamente y iba a asesinar a esa persona a la que había mandado asesinar La única diferencia entre pongamos un shinobi no mono del siglo XV en el campo de batalla y un samurái del periodo Edo que cometía un asesinato mediante una técnica shinobi en el siglo XVII y XVIII era que mientras que al del siglo XVI si le pillaban le mataban al del siglo XVIII no porque le habían mandado hacer eso por contrato y tenía todas las de la ley para hacer eso Lo que pasa es que obviamente lo hacía mediante esas técnicas para ser efectivo Bien Esto es un poquito el contexto histórico del shinobi no mono decir que se fueron extinguiendo a medida que se iba extinguiendo el periodo Edo puesto que sus servicios eran cada vez menos necesarios El hecho de que algunas personas haya voces que digan que si había shinobi no mono en las guerras sino japonesas en la guerra del pacífico es decir en siglo XIX, XX, etc entramos dentro de lo mismo La escuela del canto rodado pues desde cuándo existe es decir vamos a ver cualquier espía era un espía entonces ¿por qué un espía de Londres que estaba espiando el búnker de Hitler se le llamaba espía y por qué esa persona que hacía exactamente la misma labor en Japón tenía que ser un shinobi no mono y hacer técnicas ancestrales de tirar bombas de un mono eran espías y eran personas de la guerra y sin más una vez explicado esto vamos a ver de dónde sale esa imagen del ninja que tenemos nosotros la persona vestida de negro que tira bombas de humo que doma animales con técnicas místicas que hace una serie de conjuros con las manos que le permiten tener superpoderes y el arsenal que disponen pues todo esto viene de esos esos guerreros en las sombras de los que hemos hablado en el periodo Sengoku fueron aumentando una serie de leyendas y de historias esas leyendas a partir especialmente del siglo XVII se acabaron convirtiendo en obras de teatro obras de teatro kabuki que era un teatro para la plebe entonces este teatro para la plebe lo que le interesaba era plasmar estas historias trepidantes de pasión de riesgo de asesinato de intriga y la figura del shinobi no mono casaba perfectamente con ello con lo cual empezaron a hacerse algunas obras de kabuki por ejemplo me estoy acordando de Niki Danjo que es donde sacaron la idea de un samurái que enrolla un pergamino hace unos gestos con la mano y desaparece o puede convertirse en un animal para enfrentarse etcétera por ejemplo me estoy acordando de Hiraia si Hiraia el personaje de Naruto la obra de teatro kabuki Hiraia está protagonizada por Hiraia Orochimaru y Tsunade no aparecen en Naruto ni estas historias es la obra de personajes como Hiraia que también domina animales Orochimaru Tsunade que aparece y desaparece mediante unas trampillas y ahí es donde voy atención con esto el teatro kabuki para antes de para las obras de Shinobi no mono de ninjas como las que he hablado empieza a elaborar obras de fantasmas de mundo fantasmal como puede ser por ejemplo la leyenda de Oiwa o Jotsuya Kaidan Tokaido Jotsuya Kaidan entonces para estas obras de fantasmas tienen que crear una 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 escenografía teatral un deus es máquina un una fantasía para el espectador mediante la cual el personaje que interpreta un fantasma debe aparecer y desaparecer de la escena en un lugar y aparecer en otro esos sistemas de trampillas y de de paredes que se dan la vuelta de toboganes que subes por un lado y caes por el otro eso será lo que más tarde se configurará y en la actualidad tenéis en los museos ninja en las casas ninja etc no existe ninguna casa ninja anterior al siglo al siglo XX que tenga todos esos esos dispositivos de si existen algunas cosillas de ocultación por ejemplo muy populares entre el cristianismo perseguido en Japón pero no existen como digo esas casas que ahora nos venden llenas de trampillas de puertas que se dan la vuelta y de toboganes que aparecen por un sitio y aparecen por el otro anteriores al siglo XX porque es una invención del teatro kabuki para el teatro de fantasmas y que fue incorporada luego pues para el teatro de ninjas y que luego fue incorporada dentro de la mitología del ninja ¿de dónde surge esa idea del ninja vestido de negro? pues surge también de otros dos teatros primero del teatro kabuki y también del teatro bunraku que es el teatro de marionetas en el teatro kabuki aparecen unas personas vestidas de negro oscuro jean que son los que a veces tienen que retocar las vestimentas de los actores del teatro mientras están en escena en el teatro bunraku de marionetas hay una serie de personajes que manejan las las marionetas que van a hacer la actuación entonces estas estas personas nosotros como espectadores las estamos viendo pero al ir vestidas de negro nos piden que hagamos un ejercicio mental de desaparición y de ahí viene la idea de el ninja vestido de negro desaparece porque atención dicen no es que el ninja vestido de negro es porque va por la noche para asesinar entonces quiere usted decirme que no hay ninjas durante el día o acaso me quiere decir como en las películas que luego nos va a contar Anaís que un ninja vestido de negro va durante el día además al lado de una pared encalada de blanco ¿qué signo de ocultación es eso? como digo es una vez más un recurso teatral que ha sido aplicado y absorbido por una leyenda popular el tema de las de las armas ninja lo mismo no existe ningún de las armas ninja que tenemos en mente quiero decir espadas cortas que se ponían a la espalda con una guarda cuadrada porque supuestamente mediante esa espada con esa guarda podían trepar muros no sé las bombas de humo es decir todas estas herramientas y armas ninja no existe ninguna anterior al siglo XX si van a ustedes a museos ninja inclusive en Japón puede llegar al caso incluso que se encuentren y hay fotografías publicadas en internet con que alguna de estas supuestas armas ninja antigua se les ha descubierto una etiqueta al lado que pone Made in Taiwan entonces ¿de dónde vienen todas estas armas ninja? bueno pues vienen del teatro kabuki también vienen del teatro bunraku también y vienen de la descontextualización y aquí es donde voy a poner un punto importante todo aquello que se nos ha vendido como arma ninja en realidad son objetos descontextualizados de otros muchos mundos aquí alguien puede decir claro porque el ninja el shinobino mono utilizaba todo aquello que tenía a su alcance para lograr su objetivo cierto pero acaso por eso debemos considerar que un canto rodado una piedra o lo primero que podamos coger es un arma no es una piedra entonces lo que lo que se considera arma ninja no existe como realidad histórica y de dónde surge esta descontextualización pues de muchos mundos pero hay uno especialmente importante que es el mundo de los bomberos el mundo de los bomberos del periodo edo va a ser una de las grandes fuentes de inspiración para la creación del mito ninja ¿por qué? porque los trajes ignífugos que llevaban los bomberos del siglo XVII XVIII XIX es donde van a tomar los ninjas la idea de la armadura ninja es muy curioso que los ninjas dicen que las armaduras ninjas vienen del periodo Sengoku de guerras pero sin embargo las armaduras ninja más antiguas que se conservan son del periodo edo de dónde toman la influencia de los bomberos hay ciertas herramientas que usan los ninjas que dicen para trepar a árboles y allí esperar al adversario etcétera y son una serie de herramientas que utilizaban los bomberos para trepar a tejados para poder extinguir fuegos es decir estamos puedo extenderme más en asuntos de mitos sobre temas lanzallamas polvos mágicos en realidad como digo en la mayoría de los casos son herramientas vinculadas a este cuerpo de bomberos del periodo edo y luego incluye la función de otros elementos como digo también descontextualizados por ejemplo el misugumo los zapatos para andar en el agua de los ninjas bueno ha habido mucho que se ha publicado sobre esto tal y cual que no que es que los ninjas al final no andaban por el agua sino por barrizales los misugumos son en realidad unos flotadores unos flotadores que existían de muchas formas y que por ejemplo existían dentro del contexto de la armadura japonesa para que cuando alguien caía con una armadura japonesa a un río y no sabía nadar porque había especialidades para aprender a nadar con la armadura pero en este caso no sabía nadar podía tener un salvavidas entonces como digo el armamento ninja es todo un ejercicio de fantasía y reconstrucción en base a descontextualizar objetos a finales del siglo XIX aparecen unas novelillas por entregas también para la gente para la gente de la calle que le gusta la chicha no le gusta que le hablen de la historia china del año tercero antes de Cristo y en esas novelillas por entregas empiezan a aparecer unos personajes unos sinobino monó unos ninja que aunan todas estas cosas que hemos dicho visten de negro tiran bombas de humo llevan espadas cortas a la espalda con guardas cuadradas para trepar los muros etcétera tendrán tanto éxito lo curioso de estas novelillas es que al principio el ninja es un personaje maligno y luego se irá convirtiendo en un personaje bueno como si fuera un Robin Hood entonces este contexto de estas novelillas va a llevar a que dentro ya del siglo XX se siga siga habiendo un fervor por todo este mundo y desemboque primero en el mundo del cine y luego más tarde en el mundo del videojuego del cual nos van a hablar Anaís y Andrés y por último quería hablar de las artes marciales ninja bueno pues si tal hemos dicho que no existía una estructura fijada en ninguno de estos mundos obviamente no existía una escuela de ninjutsu como tal ¿de dónde vienen entonces las escuelas de ninjutsu que nos venden hoy en día? pues una vez más vienen de la descontextualización y de la fantasía es decir vienen de personas que deciden de repente crear un business y toman elementos de diferentes escuelas marciales en ocasiones japonesas incluso en ocasiones también chinas y crean pues un compendio como digo de fantasía basado en una pseudo figura histórica porque si el shinobino mono el ninja tuvo una cierta importancia histórica pero como digo totalmente descontextualizado totalmente fraguado en la leyenda y el romanticismo entonces de ahí se toma esa parte y la otra parte se toma de ciertas tradiciones de artes marciales japonesas que por determinados motivos muchas veces es porque una determinada persona no se le autoriza a enseñar esa escuela o no se le autoriza a llevar la sucesión de esa escuela decide reformularla como otra otra tradición nueva muchas veces manteniendo el nombre y así se aprovechan de una genealogía antigua en este sentido al igual que con los samuráis con las artes marciales samuráis hay mucha invención y puedo decir aquí hasta el punto de escuelas que dicen tener sus orígenes y agárrense agárrense los nachos por favor en el siglo VI antes de Cristo de hecho hay incluso escuelas que en sus páginas web ponen nuestra escuela viene literal de los tiempos de Noé entonces ¿cómo se puede trabajar todo esto? ¿cómo se puede sopesar? pues intentando buscar un poquito la bibliografía externa a estas escuelas de ninja porque suele ser muy habitual que cuando alguien intenta defender su escuela solo te ofrece bibliografía de su maestro o de personas que han estudiado esta escuela es válido pero hay que necesita ser contrastada actualmente hoy en día hay muchísimos grupos de ninjutsu quizás uno de los más de los más grandes son aquellos acabados en Kan Kenpukan Bujinkan Jinei Kan etcétera etcétera y luego hay otro gran grupo que es el Banke Shinobi no Den entonces están estos dos grandísimos núcleos diversos de estas enseñanzas dentro de estos grupos el de Banke Shinobi no Den ha sido reconocido por la universidad de Mie en Japón y entonces claro aquí mucha gente puede decir bueno pues entonces estamos aquí ante el verdadero la verdadera figura y culmen del ninja y todo lo que haga esta gente es oro bañado oro puro bueno hay que tener cuidado por la última la última acotación que les voy a dar sobre el tema que es si bien esta gente ha realizado estudios serios sobre el tema del ninja histórico por otro lado deben sustentar la economía turística de la zona de Iga Ueno zona de Iga Ueno es una zona totalmente rural y prácticamente vive así como si imagínense que le quitamos a Benidor la playa pues esta zona vive del mito ninja de hacer shows ninja vístete de ninja se ninja por un día el helado ninja es verdad hay un helado ninja en Japón es un cono con una galleta en forma de shuriken de estrella ninja por cierto el shuriken otro gran mito ninja que existió pero no tiene nada que ver con lo que nos han vendido pero por no enrollarme está el ramen ninja está el restaurante ninja la casa ninja el museo ninja y todo ello es un conglomerado para mantener el turismo que es una cosa importante para esta zona rural de Japón entonces debemos alabar que estas personas puedan hacer algo para intentar conseguir un modus vivendi pero si intentan plantearse el shinobi no mono o el ninjutsu de una perspectiva histórica pues sean muy cautos y vayan a la asociación que vayan de ninjutsu intenten hacer un ejercicio de literatura comparada intenten ver algo que ha escrito la persona que lleva ese grupo con otras personas de otros grupos y con otras personas ajenas a todo ese mundo me estoy imaginando por ejemplo gentes de la historiadores que no han practicado un arte marcial en su vida o historiadores de las artes marciales samuráis hagan un ejercicio de conclusión y como digo bueno valga la redundancia saquen sus propias conclusiones al respecto y bueno podría extenderme mucho más pero no quiero quitarle tiempo a mis compañeros así que os dejo el micrófono libre bueno muchísimas gracias Marcos la verdad que ha sido muy gráfico tu análisis y sobre todo muy interesante creo que para todos y todos los que han escuchado luego haremos un pequeño un pequeño debate para que hablaremos todos porque además han habido gente que estaba cuestionándote alguna de tus de tus observaciones en el chat ¿de acuerdo? bien y ahora entonces vamos a dejar a Anaís Medina para que hable sobre un poco sobre el cine y el ninja ¿de acuerdo? Anaís Hola a todos y a todos los que están escuchándonos el día de hoy como bien ha dicho mi compañero voy a hablar un poquito de la figura del ninja del cine la verdad es que sería un tema muy extenso lo que pasa es que en este caso me centraré en las primeras producciones tanto japonesas como americanas que establecieron la base de la que consideramos la figura del ninja en el cine cuando uno piensa en las películas ninja piensa en la figura bestia de negro que aparece de la nada haciendo saltos imposibles que desaparece con bombas de humo o hacen cuatro tortugas mutantes pero bueno de eso mejor no hablar el día de hoy siguiendo la base histórica que ha indicado mi compañero Marquez tal igual como los samuráis el género ninja sería como un subgénero creado de lo que sería el jidai-eki tema que ya tratamos en el capítulo dos de esta temporada el cual os recomendaría escuchar no por mí sino por la gran información que proporcionan mis compañeros aunque como son dos horas os hago un pequeño resumen y cuando acabe este capítulo podéis visitarlos lo cual os recomiendo en este caso estamos hablando que las jidai-eki son películas históricas dramáticas japonesas normalmente situadas a principios del siglo XVII hasta mediados del XIX más exactamente 1868 y en este caso podemos decir que la figura del shinobi o ninja se puede utilizar las palabras en este caso tal vez me saldrá más ninja porque es la digamos más utilizada por occidente van paralelo a la figura del samurái tanto como personaje como como historia pero no tan presente ya que como bien sabemos la base de lo que es la figura del samurái tiene mucha más base histórica real y escritos referenciados más que la de ninja la cual pues tiene mucha menos información las características principales que originalmente se adjudican a este personaje esa aura de misterio mercenarios que vendían sus servicios a mejor postor se les muestra una imagen definida algunas veces sin moral de un contrato establecido entre un señor y el propio ninja el cual no tiene ningún tipo de valor moral en referencia a lo que va a hacer y por ello se le sitúa muchas veces como en una posición más baja lo que sería un samurái el cual está enriquecido por una moral un destino el hecho de obedecer a su señor y no se les ensalza en muchas ocasiones como ha comentado mi compañero se le ha creado una estética cercana a lo que es el teatro kabuki totalmente oscuros independientemente de cuando aparezcan aunque por lo que veremos en las películas después encontramos un arco iris de colores y vestimentas y con ello nos encontramos que los ninjas han tenido un destino un poquito más diferente que el samurái haciendo una versatilidad de versiones que se alejan muchísimo de lo que se podría considerar realista y por ello comenzaremos primero con el cine japonés en el cual muchas veces se entremezclará con el género samurái y hablaremos de la primera película digamos que podría ser representativa por el protagonismo de esta figura del ninja como es Shinobi non mono del 1962 protagonizada por Raizo y Chewaka esta película fue la encargada de popularizar la imagen que tenemos en la actualidad de ellos sus mitos hasta sus armas la película surge en paralelo al inicio de la época dorada del Shambara y se distigue por un estilo de lucha de evasiones más que de golpes y sangre pero llena de detalles engaños y sobre todo dobles intenciones por resumir un poco la trama se toma bastantes libertades con personajes realmente históricos que describe de poco realistas pero en paralelo lo que nos muestra es lo que se define como base a una sociedad ninja a su cultura y armas curiosamente en esta película aparece una de las armas digamos más mencionadas o más identificativas del ninja que es el ninjato la cual creo que Marcos no ha llegado a describir pero es muy relacionada con la simbología de la figura del ninja que es como una especie de espada la cual se indica que fue creada expresa para esa película y que no existía previamente o históricamente esta película a que me refiero se convirtió en una saga de ocho películas y series basándose en novelas y fue la primera que se convirtió digamos en la biblia para las reglas ninja tanto en el cine camorés como en el occidental resumiendo un poco la historia os hablaría del protagonista el protagonista es un joven ninja goemon interpretado por Raizo el cual acaba siendo utilizado por su propio maestro para una misión ¿qué es esa misión? en esos momentos el gran Oda Nobumanga una figura histórica real busca la conquista de Toho con su desplegado ejército para unificarla y controlarla en esto que dos clanes ninja se enfrentan para ser los encargados de asesinarle me podría extender en lo que es la explicación pero me centraré específicamente en una escena lo siento será un poquito spoiler pero tiene razones para que os la explique vemos que en esta primera película finalmente Goemon intenta envenenar a un Oda dormido su técnica es situando una cuerda cerca de su boca desde el techo intenta deslizar el veneno altamente letal hacia su boca mientras duerme lo que ocurre es que esta técnica sale mal ya que al tocar su boca él se despierta vomita se encuentra mal pero no fallece ¿por qué solo de esta escena? porque para aquellos los cuales les gustan las películas de James Bond en el 67 no muchos años después de esta película en la quinta película protagonizada por Sean Connery solo se vive dos veces dos veces tenemos que se utiliza esta misma técnica hay que remarcar que esta película se sitúa parte en Japón donde vive sus aventuras James Bond y en este caso se intenta asesinar exactamente a James Bond con la misma técnica lo que ocurre es que desgraciadamente cuando se va a deslizar el veneno en su boca se mueve y su compañera de misión Aki es la que recibe el veneno y muere en esta película también se muestra el castillo de Himeji donde se encuentra una academia de entrenamiento ninja y un santurario donde se organiza la boda de James Bond y donde también aprende algunas técnicas ninja en esta película que estoy hablando de James Bond es la primera vez que los personajes japoneses tienen tanta importancia en occidente y vemos los primeros encapuchados con trajes ninja ventosas para escalar paredes estrellas arrojadizas y curiosamente ambas películas se vende que hubo un asesor el considerado el último ninja que este era Masaki Masaki Hatsumi en la anterior también se habla de su maestro de Tamaksu Toshitsu pero bien nos centraremos más en Hatsumi que es el que verdaderamente se vende como el último ninja vivo es lo que está comentando mi compañero Marcos que vivimos en esta época y en lo que concierne al tema ninja como poca información contrastada la gente desarrolla su propia imaginaría y su propia historia indicando lo que más le conviene así que como bien nos encontramos todos la imagen mítica y real y sobre todo antihistórica sigue estando muy presente en este caso se está hablando de los 60 pero saltemos un poquito más a los 80 donde hablaremos de una de las compañías las cuales encumbraron la imagen del ninja y sobre todo la creación de películas ninja a cada cual más bizarra en este caso estaríamos hablando para los que seguro que ya lo han eliminado es canon films responsable de una gran cantidad de películas de acción de serie B y de gran éxito de los 80 donde veremos que se desarrolla la gran trilogía la trilogía ninja en este caso comenzaríamos por la primera posticia del ninja ender de ninja del 81 esta historia fue escrita por un competidor de karate llamado Mike Stone de la que formó un grupo de artistas marciales para interpretar pepeles de guerreros ninja y uno de ellos es una figura cinematográfica en el concepto ninja muy importante que es Shou Kosugi Shou Kosugi también salió en la de James Bond curiosamente a diferencia de los dos anteriores los cuales digamos que se vendían como los últimos ninjas vivos jamás afirmó haber practicado ninjitsu tan solo karate y kogudo aunque seamos conscientes que ninja que se precie iba a reconocer que es un ninja en principio el propio Mike Stone iba a protagonizar el film pero después tomó el papel el actor franconero aquí los argumentos muy resumidas cuentas de esta trilogía comenzaríamos por el primero en el que vemos a nuestro protagonista llamado Cole franconero que después de terminar su entrenamiento ninjitsu en Japón veterano de guerra de Vietnam visita a uno de sus compañeros el cual tiene un terreno cultivo en Filipinas lo que ocurre es que este amigo que tiene se encuentra subyugado por culpa de un director ejecutivo que se quiere quedar con su terreno así que comienza a ayudarles con sus técnicas ninja y al final aparece un viejo rival de sus días de entrenamiento Hasezawa que en este caso es Shokosugi quien es contratado por el propio ejecutivo para eliminarlo esta película tuvo un cierto punto de importancia así que se dio pistoletazo a una segunda parte en la cual se rodó en este caso en el 83 y se llamaba La venganza del ninja en este argumento nos encontramos que el maestro ninja del clan y ha forzado a viajar desde Japón a América con su hijo y ya que el resto de su familia ha sido asesinada ya nos centramos más en la figura del ninja más en en la figura de de Cho y intenta tener un negocio honrado pero no se sabe cómo acaba siendo una tapadera para el tráfico de droga tiene que recurrir a sus conocimientos habilidades ninja para detener a los criminales y poner a salvo lo que queda de su familia el éxito de este film superó muchísimo al anterior y a partir de entonces el género ninja comenzó a explorarse como un filón por parte de Canon Films y por otras compañías pero al mismo tiempo fue una de las primeras películas que se atrevieron a utilizar a los ninjas como protagonistas absolutos y hay que constatar que no hay ni rastro en estas que estaba comentando a diferencia de algunas otras anteriores en que no hay esas habilidades ninja que se muestran son un poquito más verosibles no hay efectos sobrenaturales como los que comentaba mi compañero Marcos que se vendían pues aquí intentaban ser un poquito más fieles a la realidad aunque esto acaba con la última película de trilogía que se llama se llamó aquí en España El poder del sable pero si la había escogido de alquiler como se dio mi caso y el de muchos otros yo leía Ninja 3 de Domination y además es una de las películas en las que considero que el argumento ya comienza a ser un poquito bizarro lo más acostumbrado que estamos al concepto ninja en la cual tenemos una profesora de danza la cual queda poseída por el espíritu ninja muerto que hay dentro de una antigua katana esto es un intento fulgurante de unir la fama que había de las películas de baile de los 80 con terror artes marciales la verdad es que se podría decir que es un poquito niño del exorcista con katana y efectos ninja y como último apunte sobre películas ninja occidentales la cual hablando de canon films es imposible no hablar es el american ninja o el gran euroamericano la cual muchos conoceréis y que parte si os fijáis en un argumento muy parecido al anterior en el cual tenemos un militar el cual ha estudiado artes marciales que se encuentra en una base de ejército también en filipinas en la cual se encuentra en en un problema ya que en una de sus primeras misiones conduce un convoy pero es atacado intenta robar sus hambras pero también llevaba a otra cosa que en este caso era una persona que era la hija del conorel así que después de diversas peripecias rescata a la hija la lleva a salvo a la base pero todos los demás del pelitón son asesinados así que todos consideran que Joe es el culpable y al mismo tiempo el líder rebelde jura venganza contra ese militar que interrumpió sus planes y aquí hay una escabechina ejército de ninjas y con ello Joe se encuentra que tiene que aprovechar hasta su última gota de entrenamiento con esto finalizaría este pequeño apunte sobre películas emblemáticas ya que si nos extendiéramos ya entrarían los gustos propios en referencia a todo lo que se ha podido desarrollar desde entonces que como decía Marcos desde arcoiris de colores de vestido de los propios ninja carteles y bandanas las cuales ponen propiamente ninja y otras producciones en que la imagen del ninja ha sido solamente utilizada por su estética añadiendole cada vez más poderes cada vez más efectos especiales pero en ese caso yo os recomendaría ya escuchar a mi compañero que hablará sobre los videojuegos bueno vale voy a terminar por continuo o sea que estaba interesadísimo escuchando bueno pues nada Andrés se toca hablar de videojuegos pero no sin antes hay que recomendar una película que se llama proyectos ninja del infierno y esto nos queda como muchos la conoceréis por ser la película de donde sale el vídeo del eulogio del ninja púrpura me merece la pena verla simplemente por esa escena y bueno corriendo ese velo dejamos a ti hablar un poquito sobre los ninja en el mundo del videojuego ¿de acuerdo? Andrés venga pues nada simplemente no voy a hacer un recorrido absolutamente todos los títulos de videojuegos porque para eso señoras y señores está Wikipedia así que voy a hablaros de los títulos más importantes y la importancia de lo que han hablado antes Marco y Anaís pues viene de que el videojuego siendo un producto de la cultura popular también que veo muchísimo pues recoge como ese testigo lo que pasa es que el ninja los videojuegos el shinobi pues el testigo que recoge no es del ninja real que ha definido Marco antes de la gente que iba a recabar información sino el ninja con trajecillos que reconozamos todos del cine los que hacen técnicas fantásticas la gran mayoría sí que suelen tener aspectos de realismo basándolo no solamente en la historia japonesa real sino también inspirado en y en que la base del combate aunque el ninja tampoco debería de luchar y como hasta explica el marco no son asesinos se basan en el sigilo en el subterfugio eso es algo que dada la tecnología de los primeros videojuegos no se podía hacer ya en los 80 tenemos grandísimos ejemplos aunque son de cultura más arcade arcade son de acción pura como Ninja Gaiden seguro que lo suena no lo digo por el nuevo sino el clásico y el primer shinobi si no hubiera del 87 fijaros como la época más o menos coincidiendo con los filmes que ha estado diciendo Anaí antes eran ya como la cultura popular el cine estadounidense y japonés la gran influencia que recibía como eso se iba traspasando al videojuego las típicas historias de esos videojuegos son la de muere mi maestro me voy en una cruzada épica a vengarlo por honor o sea mezcla también muchos elementos del samurái de las historias como del que ha explicado marco del histórico sino más bien del mundo de la fantasía y del teatro si os fijáis algo interesantísimo era como los videojuegos intentaban trasladar esa espectacularidad o sea ese mundo de luces de magia que tenían las propias historias de ninjas y las propias películas como esa que ha mencionado el último Juan Carlos por favor tenéis que verlo es tremendo si os fijáis en Ninja Gaiden ya en el primero de Tecmo que era el 88 ya era muy cinematográfico o sea ese juego tenía secuencias animadas que imitaban al cine o al cómic o al anime de por aquel entonces ¿vale? ya en juegos posteriores sobre todo en los 90 que es cuando empezó a crecer la industria y la tecnología permitía ya mayores avances ¿vale? vamos cogiendo juegos que esta saga seguro que os suena la he mencionado antes si mal no recuerdo Marco que la de Tenchu Tenchu yo creo que por no decir el que más el acercamiento de un videojuego tampoco vamos a decir realista o sea vamos a ser sinceros no porque mete elementos también de de fantasía del del Japón mitológico ¿no? tiene también esos elementos armas fantásticas o sea pero sí que tiene ese gusto o sea por representar el folclore japonés que es tan interesante por eso triunfa van tanto estas películas que ha hecho Anaís pese a la dudosa calidad de muchas de ellas en ocasiones ¿no? era por el interés o sea imaginaros Japón después de la segunda guerra mundial como gradualmente se fue abriendo accidentes y los videojuegos fueron como el cine otra excusa más para que nos interesamos en su cultura o sea con este tipo de juegos nos interesamos en el folclore más bien ¿no? ¿vale? ¿qué pasó con esta saga? lamentablemente la saga actual ya no existe la compró From Software o sonará por Souls ¿verdad? la saga Souls que mete a Bloodborne y Dark Souls ahí que tienen bastante influencia de ese juego por lo menos a nivel de estas mecánicas sí que tengo que deciros que se suponía que cierto juego llamado Sekiro iba a ser en principio tenso ¿vale? Sekiro tiene algo muy interesante quien no lo haya jugado aconsejo aunque sea verlo en YouTube o si no queréis o no tenéis PlayStation el Sekiro tiene un método de combate en el que no hay ni siquiera barra de vida la lucha va de desequilibrar al oponente y matarlo de un tejo solo que hace un asesino se supone que es una lucha real entre el samurái ¿no? seguro que Marco que ha trabajado también en la grima se reirá incluso viendo esas películas cuando chocan la katana diez millones de veces es menos realista ¿no? entonces pese a ser fantástico hay juegos que tienen esos aciertos otro que quizá os interese bastante aunque ya es antiguo también o son a lo mejor Sinobidos lo habéis visto en PlayStation 2 la historia sin revolverse mucho es la típica de un ninja que está a mitad de una batalla se levanta y es amnésico o sea la típica historia del protagonista pierde la memoria y va por ahí recorriendo el mundo si es interesante que Sinobidos lo que tiene es una historia que va progresando según juega si bien es verdad que se hace repetitivo ¿no? se puede hacer repetitivo tiene incluso un editor de misiones que es lo que le alarga la vida al título pero es interesantísimo ver la evolución o sea si os fijáis los juegos que he dicho antes de los 80 eran mero arcades sin embargo ya parte de PlayStation con Tenchu y juegos que no son de ninja pero que incorporan ninja o sea Sinobis por así decirlo Fibor ¿no? como Metal Gear Solid aunque no es el primer ninja que sale en Metal Gear ¿vale? era Kyle Schneider que sale en el 2 Metal Gear 2 ¿vale? si os fijáis están íntimamente relacionados con el género del sigilo o sea pese a que tú veas a Raiden sobre todo Cyborg ¿no? y dices eso es de todo menos ninja ¿no? meten un género y afición no es algo que es totalmente inventado o sea es algo que hace pie al cine de la época si os fijáis el 80 con el Cyberpunk se mezclaba mucho esa estética de futurismo con elementos tradicionales si alguien aquí suena también Strider pues Hiryu es básicamente un ninja futurista por así decirlo hace piruetas ¿no? y con ahí hemos hablado de esos juegos y de bebés del cine quien haya jugado a Revenge of Shinobi o sea el segundo de Shinobi le habrá hecho gracia encontrarse en el juego a Godzilla a Spiderman su pájaro ¿vale? a Batman o sea y diréis ¿cómo eso llegó al final en el juego final? o sea bueno adquirieron los derechos temporales sí por cierto fantástico el remake de Strider fijaros que adquirieron los derechos de Marvel temporalmente y les dejaron a Spiderman como un boss en el juego en que se le era Hulk no así fue con Batman que también aparece de boss o sea Batman sabéis que tiene mucha influencia también de lo que se conoce como ninja de la cultura popular ¿vale? pues Batman dijeron no tenemos derecho de decir bueno pues ponemos a Devilman que como no lo conocen tanto en accidentes y ala está Devilman de boss pero os fijáis coinciden siempre con una época en la que Japón se estaba abriendo se estaban incorporando muchos productos de occidente allí y aquí nosotros estábamos conociendo la cultura japonesa como bien diría Marco quizá en otros momentos que hablemos de este tema no del todo bien porque nos enseñan la cultura solamente del folclore pero es interesante si os fijáis los 90 cuántas películas de ninjas tenían cuántas series cuántos ninjas recordáis si venís más lejos G.I. Joe aquí le suena cuál era el personaje favorito de la mitad de los oyentes Snake Eye seguro ¿verdad? era una época en la que fue el boom del ninja eso se ha ido diluyendo un poco aunque siga habiendo juegos de ninja o sea os aconsejo un montón uno que a su vez bebe de una saga española que es Shadow Warrior que bebe de comandos que es un juego relativamente nuevo ¿vale? perdón Shadow Warrior es el o sea os he dicho el de Shooter lo suena seguro este juego en que era un ninja por cierto esto sí que esto sí que es anti japonés era un ninja de origen chino ¿vale? que lucha contra demonios ¿qué confundió los dos títulos? estaba mirando los datos de un director de ese juego tuvo un remake no hace mucho ¿vale? que fue bastante bueno y luego una secuela en 2016 pero si os fijáis aparte de no de que Arden no busca realismo aparte de una parodia sí que si os fijáis y no habéis jugado a juegos clásicos o soy aquí más jóvenes como que recupera ese gusto por los 80 y 90 que era el primer juego lo que hacía era rebodearse en eso ¿entendés? entonces como que el ninja nunca pasa de moda y luego Frank Carlos hablará de la incombustible Naruto o sea de los miles de juegos de Naruto que hay por eso no me doy más a hablar de él ¿no? ¿qué más ninjas vemos importantes? cualquiera que haya jugado un juego de lucha le sonra Mortal Kombat bueno en Mortal Kombat hay varios clanes de ninjas por supuesto el de Sub-Zero le da por crear ninja cyborg y hay varios personajes que son ninja cyborg o sea veis que eso es una constante en el juego no es como diciendo si hay ninjas pues si son espaciales o son robóticos pues como que más divertidos ¿no? con esa esa secuela la lleva también otro juego que seguro que os suena que es el Warframe seguro que lo habéis visto o sea va de ninjas espaciales llamados Terno seguro que más de uno de aquí lo ha oído tenemos constantes referencias o sea fijaros en Tekken el famoso Yoshimitsu personaje ridículo donde lo haya que luego sin embargo en manos de un buen jugador es invencible que luego pasó a Soul Calibur vais viendo que que es una constante o sea los guiños son constantes es como pasa con Bruce Lee otro icono de la lucha del mundo real en juegos de lucha ¿no? pues el título que os decía antes una colación de eso si os fijáis la cantidad de estudios que hay que incluso en su nombre llevan la palabra ninja ninja theory ninja studio team ninja que casualmente están detrás de los nuevos ninja gaiden ¿vale? no es casual si os fijáis el otro día en el último podcast hablé de la incursión de Microsoft en el mundo japonés pues seguro que más de uno y una de aquí recuerda el magnífico primer ninja gaiden y el segundo también que eran del Xbox son unos juegos increíbles con una dificultad enfermiza en niveles altos que una vez más es el juego de fantasía ¿no? si os juego una vez más de anilla matar a mi maestro en búsqueda del honor invoco poderes lo habéis hecho ¿no? ¿entendéis? no es no es vamos a hacer un juego realista ni siquiera ahora que os digo hablando de juegos de tácticas que ya he recobrado el título que sabe que lo ha pillado el PC lo tengo aquí el Shadow Tactics ese es el que me refería cuando lo había comando si no lo habéis jugado lo aconsejo viene verdad que es un juego que tampoco es japonés es europeo pero una vez más recoge lo que entendemos en occidente por ninja sin meterse mucho en lo fantástico pero sí que es verdad que utiliza las típicas armas que recordáis del mundo ninja las bombas de humo las clásicas pero tiene una base más realista por así decirlo o sea con perdón de marco creo que se entiende lo que quiero decir y por último detenerme también en por ejemplo el Nio que iba también a ser un juego que iba a ir más sobre el mundo ninja que al final llegó a ser sobre samuráis entre comillas cógelo con pinzas ¿vale? más juegos de ninja pues centenares o sea tenemos personajes ninja incluso en Overwatch o sea seguro que habéis jugado aquí algunos o sea o suena tenemos ninja en los Onimusha ¿vale? también un juego muy famoso en occidente que ayudaron a decantar ese gusto y ya para finalizar la incursión para mí más interesante quizá para occidente sean los Total War o Total War Segundo en ese caso el Segundo ese juego tiene a los ninjas tanto como unidad de espionaje que es lo que realmente se supone que hacía un ninja o sea buscar información y aportársela a sus ejércitos pero también aparecen como unidad militar o sea aparecen como una especie de ejército un pequeño ejército que utiliza bombas pegadoras y que bien utilizado es capaz de masacrar a las unidades completamente superior ¿vale? e incluso aparece esto no sé si lo ibais a mencionar el famoso clan Hattori del que tanto se menciona en el folclore del cine a ser el de anime y aparecen las provincias ninja las tabernas ninja los barrios ninja por eso os digo que es importante que hayáis escuchado también lo que dijo Marco al principio porque no podemos tomar incluso un juego histórico como ese como algo realista creo que mucha gente que ataca al juego cuando la empresa ha dicho que no buscaban en el realismo sin ir más lejos yo por mí he concluido salvo que queráis preguntar más adelante ¿vale? pues nada entonces me toca a mí empezar mi parte la cosa es que yo quería dividir mi intervención en dos partes una de ellas lo que pasa es que ya más o menos me la ha usado bueno me la ha manido un poco ya marcosada más que nada es hablar realmente sobre el turismo en Japón vinculado también al ninjutsu o en este caso a la figura del ninja en verdad como ya hemos dicho real como tal no existe no existe la figura del ninja por lo tanto todo lo que vamos a ver simplemente son representaciones turísticas muy chulas la verdad pero representaciones turísticas a fin y al cabo la primera que tenemos y sobre todo para los de la comunidad valenciana es que desde el 1992 y de hecho este año ya se celebran 18 años bueno perdón 28 años estamos hermanados con la provincia de Mie diréis ¿por qué tiene que ver Mie con los ninja? bueno Mie la provincia de Mie es justamente donde está tanto el valle de Cuga como el valle de Iga que realmente es donde casi todos los mitos relacionados con los ninja se juntan o sea es de donde también supuestamente era donde era Hattori Sanzo etc que de hecho no hace no hace mucha y de hecho creo que también en el chat estaba uno de los precursores de esta actividad se hizo hace unos 5 años un simposio sobre los si no vino bueno en la universidad de Valencia la cual tuvimos el placer de conocer al alcalde de Iga fue muy divertido ver al alcalde vestido de ninja vendiendo directamente que la gente visitara la ciudad de manera turística simple y llanamente a partir de ahí si ya vemos directamente lo que se quiere hacer con los ninja ya directamente vemos que por ejemplo en Tokio tenemos en la zona de Akashaka una zona bastante famosa y no solamente famosa sino gente de pasta tenemos un restaurante que es el ninja Akashaka muy famoso también pero vamos no me quiero tampoco hablar mucho sobre el turismo tampoco que sí que por ejemplo también tenemos el santuario ninja en Kanazawa que está realmente cerca de la zona samurai de la ciudad es un santuario normal y corriente lo que pasa que se ha consagrado actualmente a los ninja igual que por ejemplo en Kanda tenemos un santuario que está dedicado a las series de animación japonesa y no por ello los personajes de las series de animación existen en la realidad igual que por ejemplo también se dice el folclore y el romanticismo dicen que el castillo de Niyo Niyo-yo el castillo de Tokugawa tenía el suelo hecho de una manera para evitar que por las noches pudieran atacar el castillo yendo de puntillas escuchándose porque generalmente cuando pasas caminas el castillo suena una especie de chirrido que se le conoce como el señor del ruiseñor eso en realidad es un efecto realizado por los años y es más que nada un efecto romántico lo que pasa que también es interesante verlo y también se le ha vinculado a que había gente que por las noches entre las sombras quería atacar a Tokugawa y a Yasu de todas maneras aquí ya no quiero hablar mucho más sobre el turismo de los ninjas porque más que nada ya hemos hablado que casi todo es falso o más que falso inexacto así que voy a empezar realmente sobre mi tema principal que es el tema del anime y el manga con los ninjas y aquí me ha sido mucho más difícil empezar que como lo hice directamente con mi podcast anterior con los samuráis pero vamos es complicado de explicar ¿por qué? porque si bien articular una intervención sobre los samuráis es bastante fácil porque tenemos a Kazuo Koike como la piedra angular del de Kiga relacionado con los samuráis y una de las más importantes figuras en ella es difícil ver la misma en el manga así que tenemos entre los años 50 y los 60 a Sanpei Shirato que es conocido por varias obras como por ejemplo Linga Bugeicho que es muy famosa y que de hecho imaginaos entre los 50 y 60 o sea la serie se empezó a hacer en el 59 y tuvo una película en 1967 y de hecho se le propuso al al ánimo al dibujante realizar una una serie de animación en esa época acordaos que la primera serie larga de animación que se hizo fue Astro Boy que estuvo a Natom en el 1 de enero y fue en plan de pues el hombre lo vio demasiado precipitado y decidiendo hacerlo así que es verdad que más adelante todo ese proyecto se se sustituyó se movió a Ninpu Kamui Gaiden que se hizo en el 1964 y que duró bastante bueno la serie de Kamui es una serie que está basada en un ninja del periodo Edo y durante la parte final del Segurato Tokugawa ¿de acuerdo? que decide de ser tal de su clan la verdad clase está bastante bien y además tiene un live action del año 2009 o sea que ya si no queréis ver la serie antigua de animación queréis ver el live action os la recomiendo luego tenemos también por la parte de Etoei del mismo autor Shonen Ninja Kase no Fujimaru en el segmento del 64 y en el 61 del 61 al 66 dibujó también algo más tirando a dibujo más para niños llamada Sasuke en la cual es una serie que también se exportó fuera y en el 1968 tuvo serie de animación también su última serie también basada con ninjas fue Watari que también fue entre el 65 y el 66 bueno hablando de los años 60 en el año 64 el duartístico Fujiko Fujiko bueno Fujiko Fujiko Fujio o sea los creadores de Doraemon crearon una serie que creo que todo el mundo la conocemos Hattori el Ninja Hattori Ninja Kun lo que pasa que no sería hasta 1981 cuando se empezaría a hacer las que aliviar la serie y esa serie tuvo en total 694 capítulos cortos porque eran solamente de 5 minutos para 694 ojo al dato en los años 70 con Koike a toda al máximo por decirlo cuando ya tenía una gran fama Koike lanzó Hanzo el camino del asesino o Hanzo Mon Hanzo Mon aunque yo creo que la forma más fácil de ver o sea la mejor representación que hace Koike en su artística sobre los ninjas está en el lobo solitario de su cachorro cuando se habla de Lula Yakyu bueno en los 70 ya empiezan a haber locuras con los ninjas y como cuál es la primera locura yo creo que todo el mundo que conocemos o que estamos aquí ya tenemos una nota entonces conoceremos Comando G Comando G a pesar de que en el 78 creo que es la serie que nos llega a nosotros que se llama La batalla de los planetas es una serie del estudio Tatsunoko que nació en el año 72 y se llamó Kakakuninjatai Gatchaman lo sé que se vendría a decir Gatchaman el equipo de ninjas científicos o sea quiere decir que Comando G era un grupo de ninjas bien si ya no vamos un poquito más para adelante tenemos en el 79 Yosatuto de Boussasuke pero vamos yo creo que la época más interesante para hablar de los ninjas son los años 80 ¿por qué? primero tenemos el anime de Hattori en ninja que es una serie bastante importante yo en el 82 antes y esto es importante la serie anterior a Sanseya por parte de Masami Kurumada fue Fuma no Kojiro que además tuvo bastante éxito y luego además de recibir unas obras en 1989 el mangaka después de acabar la saga de Hattori la retomó de hecho creo que todavía más o menos cada poco tiempo va aumentando algún capítulo tanto de Sanseya y más información de Fuma no Kojiro bien digo que es importante la saga de los años 80 además de por Nintama Gantaro que es una serie muy famosa bueno Nakukai ninja Gantaro de 1986 que también tuvo Super Saiyajin pero no por esta sino por la daga de Kamui que está basada en una novela homónima de Tetsuya que no es muy conocida por cierto y es de 1985 y es una película producida por Madhouse muy buena que la verdad que la recomiendo bastante y vamos la historia al fin y al cabo es la parte del Bakumatsu o sea el final de el final de Sakura y Tukugawa y es súper interesante porque se narran ciertos eventos históricos como las de Gagoshin la batalla naval de Hakodate la restauración Meiji y sobre todo incluso figuras europeas como por ejemplo sale el Capitan Kid Jerónimo incluso Mark Twain o sea quiero decir que es una película muy muy interesante también en el 87 tenemos a Kamen no Ninja a Kakakami pero yo creo que en el 87 sale algo que es muy interesante y mucha gente me va a ser a pegar por ello pero a ver sale las Tortugas Ninja y deis pero es que las Tortugas Ninja no son japonesas los 6 primeros capítulos el capítulo los pilotos los hizo todavía Animation por lo tanto las Tortugas Ninja son japonesas y a pesar de ser una serie parodia de Daredevil de hecho hay que recordar que las Tortugas Ninja se crearon en el mismo accidente que le pasó a Daredevil Daredevil perdió la vista ya se transformaron con un mutágeno y las Tortugas Ninja luchan contra el caldo en pie y la mano es con que aquí le lucha Daredevil es interesante más que nada porque es una serie que hemos metido en la cultura pop y es una serie que realmente se hizo simplemente para vender figuras pero que los primeros capítulos y los mejor dibujados se hicieron en Japón pero bueno es importante los años 80 también porque Buichi Terazawa o sea el creador de Space Adventure Cobra una de las obras más importantes de los 80 y Goku Midnight Eye hizo la que puede ser las mejores obras de manga relacionadas sobre el ninja Karasu Tengu Kabuto o sea el el Kabuto el guerrero Tengu que además llegó a España en los años o sea bueno la serie fue animada en los 90 y más adelante yo creo que a partir del 96 o por ahí nos llegó a España quiero decir y además nos llegó completa los 39 capítulos eso le salió bastante chula aunque no le llega ni a la zona del zapato del original también bueno y además es importante también valorar que el director de animación de la serie fue el dibujante e ilustrador Satoshi Uruzihara famoso también por sus por sus trabajos sobre todo eróticos pero además por sus arreglos realmente Uruzihara es uno de los mejores arreglistas y directores de animación que había en los 90 también también hizo Terasawa otra serie relacionada con los ninjas tangencialmente Takeru en 1993 para acabar con los 90 podríamos ir con la Blue Girl de Toshio Maeda que si bien utiliza el tema ninja para buscar otros temas más alejados realmente si conocéis a Toshio Maeda sabéis que realmente es un actor de hentai es un mangaka del cual su temática es hentai pero yo creo que es interesante también porque creo que todo el mundo por lo menos hemos visto algo pero tenemos algo de vista veamos en los 90 y también empezando con el 90 en el año 91 tenemos la contrapartida japonesa a las tortugas ninja y además nos llegó España al canal plus lo que pasa que es que nos llegó con un doblaje un poco extraño y con una traducción bastante alejada de lo que era realmente lo original nos llegó los gatos samurái samurái pizza cats os acordáis todos ¿no? bueno pues en realidad la serie se llama Kiatonin Denteyando y es una parodia básicamente de las tortugas ninja son gatos samurái que comen pizza no necesitamos explicar mucho más o sea a mi la serie me encanta además es una parodia del shogunato la forma de reírse de la cultura en ese momento es muy buena pero es una parodia realmente de las tortugas ninja y ya si nos vamos al año 1993 nos meteríamos en lo que posiblemente para mí es una de las mejores películas de animación de los 90 Juven Impulso que al fin y al cabo es alguien que llegó como ninja scroll si bien como la mayoría de las series que hemos hablado hasta ahora es todo fantasía hay que reconocer que la película es un portanto tanto en animación como en dirección y la cosa es luego en el año 2003 se hizo una serie Ryo Okken o sea que también llegó a España como ninja scroll la piedra salvadora del dragón esto y además es interesante porque está animada por Maltaus en algunas ocasiones me resulta mejor la serie que la película ambas yo creo que son interesantes y además nos llegaron hace muchos años distribuidas por las Dubafonu no sé si la nueva lo tendrá bueno si ya nos vamos otra vez más adelante los ninja tenemos después una serie de Pirot Jinku que es bastante tuvo bastante éxito sobre todo en América que también salió de la Sonic Jam la serie es de 1993 pero se emitió por primera vez en la animación en 1995 y bueno para acabar los 90 evidentemente tenemos que hablar de la serie que cambió totalmente la forma de ver los ninja en el anime Naruto no solamente de ellos sino realmente fue una serie que hizo que la gente que no le gustara el magnánime empezara a verlo es una de las cuatro series que yo considero que hicieron que la gente se acercara al magnánime la primera fue Mazinger Z la segunda Dragon Ball podemos mucha gente añade a Evangelion la tercera y yo añadiría como cuarto a Naruto de todas maneras lo digo es una serie que si bien está muy bien sobre todo la historia original el manga es muy bueno la serie en sí tuvo un problema muy grande y el problema que tiene es el siguiente y es que la serie tuvo una cantidad de filmes grandísimos la serie en realidad tuvo 720 capítulos en total pero de ellos no me atrevo a decir la mitad pero más de 200 capítulos eran rellenos puro y duro simplemente para alargar la serie por la gran fama que tenía y porque estaba llegando a los contenidos que estaban emitiendo en el manga en los años 2000 si bien tampoco descubrieron una cantidad de series muy grandes y además tampoco quiero centrarme en el 2000 y en la década de 2000 y de 2010 porque son más o menos actuales y todos más o menos podemos saber lo que hemos visto sí que quiero recomendar por lo menos Basilisk Koga Rinpocho y evidentemente porque es una serie muy muy buena además simplemente hay que saber que lo hizo Estudio Gonzo sinónimo de calidad y el director fue el director que más adelante dirigiría Afro Samurai la historia además es una adaptación de la novela de Koga Rinpocho los el scroll de los ninjas Koga Discutalo Llamada la verdad es muy buena y por cierto tienen también en el mismo momento que se hizo la película o sea la serie también se hizo una película de imagen real no es tan buena pero también está interesante también en los años 2000 tenemos una serie que me hace gracia comentarla porque todo el mundo cuando habla de Ufotable piensa en un estudio de super alta calidad y en un estudio de animación en el cual todos se lo toman de manera seria y tienes una serie que se llama que se llama 2x2 Shinobuden y esa serie siendo de Ufotable creo que sorprende y además es una de las series más desenfadadas de este estudio que merecen la pena de él y por cierto antes hemos hablado de Hattori Ninja Kun pero no sé si lo sabéis que en el año 2004 el actor humorista Shingo Mama hizo la hizo bueno más que ser interpretó de protagonista la película Nin X Nin Ninja Hattori Kun The Movie la verdad que es una película que da mucho miedo pero yo creo que os puede gustar y así nos ponemos en la década del año 2010 así que han salido muchísimas cosas pero tampoco quiero estar aquí una hora porque además queremos dejar también un poco de tiempo para el debate y yo dejaría dos cosas sobre todo la primera es la continuación de Basilisk porque Basilisk se o sea realmente vivió una gran bueno tuvo muchísima fama y otro estudio Seven Eyes Pictures la verdad que hizo un trabajo bastante desigual la serie se llama Basilisk Oca Nipocho la verdad que si comparamos con la con la original pierde bastante la serie se deja ver pero la calidad es bastante inferior a la original e incluso en animación y eso y eso es delinquible porque ya han pasado 12 años y así dejamos la última cosa que quiero comentar sobre anime es Batman Ninja de 2018 que es la mayor locura que se ha hecho yo creo que en la vida si bien es que yo creo que no la puedo comentar porque yo creo que tendréis que verla directamente el estudio que le ha hecho es Kamikaze Dog de hecho que son gente que ha trabajado tanto con Trigger como con David Progación o sea que están como una cabra os lo recomiendo que lo que directamente lo veáis porque la verdad que antes de cualquier comentario merece la pena y otra mención también de Trigger que también en el año 2015 el estudio Trigger hizo una serie llamada Ninja Strayer pasada en una no me acuerdo si eran los videojuegos o unas novas anteriores y la verdad que la calidad no es que fuera muy buena pero bueno si queréis podemos ir si queréis ahora ya podemos empezar con el debate si están mis compañeros por ahí si aquí estamos bueno yo decir que que para por hacer un resumen de lo que de lo que han hablado Anaís y Andrés es que vamos a ver a quién no le gustan los ninjas es decir una cosa es el mito histórico y otra cosa son el pasote de películas que nos ha contado Anaís o sea el tema de Shokosugi disparar veneno por la boca o sea vamos a ver a quién no le gusta eso o sea es el flipe flipe máximo y los videojuegos pues más de lo mismo es decir el Tenchu incluso el Mortal Kombat que de hecho ayer mismo me volví a ver cae dos veces al año por lo menos la peli de Mortal Kombat o sea es que es un flipe total entonces que me encanta o sea que una cosa es cuando la gente dice tú días a los ninjas digo no no cuidado digo yo lo que intento es difundir un poco la imagen histórica y real de estos personajes y sobre todo de su armamento que es el punto fuerte de mis estudios digo pero a mí los productos que sacan para que nos lo pasemos pipa pues son lo mejor de lo mejor yo no claro a mí me pasa lo mismo todos sabemos aquí que los ninjas son muy bonitos a nivel romántico pero que en verdad a ver vamos a hacer una cosa ¿cómo va a haber gente que utiliza ese tipo de cosas? es como decir que el Quijote era real sí yo por ejemplo incluso a veces sigo más fino porque lo que estábamos hablando antes por ejemplo muchísimas escuelas no una ni dos sino muchísimas escuelas ninja dicen que el ninja empezó con Yamato Takeru por ser un personaje histórico japonés que en el siglo I se disfrazó de mujer para asesinar a otro tipo y yo digo bueno vamos a ver cambiemos de contexto vámonos a España las tribus de África están invadiendo la península en la época de la invasión musulmana y llegan a Covadonga allí está Pelayo con su ejército en las cuevas tirándoles piedras y reteniendo el asedio y se aparece la leyenda cuenta que se aparece la virgen les da unos panales de miel pueden tener más energías y pueden resistir y claro pues ahí ya pues se crea la resistencia cristiana y a partir de ahí luego la reconquista etcétera bueno bien ahora tomemos que eso que tiene su parte histórica y su parte de leyenda es una realidad en conjunto y creamos una escuela y en esa escuela de caballeros cristianos pues si haces una serie de en Japón llamamos Mikio aquí digamos plegarias empiezan a aparecer paneles de miel así por arte de magia y que por supuesto pues como coges una piedra de una cueva y se la tiras a otro que está abajo con una armadura y una espada la piedra pasa a ser no solo un arma sino una disciplina marcial entonces yo creo que es un ejemplo que nos viene al huevo la verdad que me gustaría eso sería el Isidó el camino de la piedra si si el camino de la piedra y ya digo y hacer aparecer o sea esa gente vamos estaría bien porque aparecer paneles de miel así igual que los ninjas hacen un gesto con las manos y les aumentan los músculos pues bueno ¿para qué quiero que me aumenten los músculos? yo quiero un panel de miel es que la verdad que hemos visto cada cosa y de hecho a ver en el anime yo si os fijáis he intentado mezclar de todo porque es que realmente no puedo hacer nada que tenga rigor histórico porque no hay rigor histórico que contar es que es difícil es que es difícil intentar meter rigor histórico en algo que no existe claro no si a ver vamos a ver antes se han comentado aquí varias cosas y a ver hay textos antiguos sobre sobre el espionaje por ejemplo está el Shoninki está el Vance Sukai pero pero claro el ligar esos textos con determinadas disciplinas actuales o determinadas personas pues es un ejercicio como digo de descontextualización lo digo es como si yo ahora cojo y digo que que como existieron los tercios de Flandes el Capitán Alatriste también existió y es más creo una escuela de esgrima que se llame la Capitán Alatriste Riu y digo que sí que sí que el Capitán Alatriste no solo existió sino que fue el fundador de este estilo que patatín patatán y que además hacía quesos y se llamaba el Gran Capitán ¿no? también te voy a decir una cosa sobre eso ¿vale? te voy a decir una cosa sobre eso y es muy importante había gente que me ha dicho que y eso me lo han dicho y se me ha caído la cara de vergüenza por no saber cómo contestar que los japoneses utilizaban el Mitoriu o sea utilizaban las dos espadas desde que fueron los españoles bueno mejor dicho los portugueses en el siglo XVI con dos espadas a defenderse sí sí hay teorías para todos para todos los gustos o sea yo he escuchado que hago algo a la vida sí el problema el problema más gordo en todo esto ahora por ejemplo está hablando en el chat del tema del micio de lo de las manos que decimos para quien no lo sepa el micio es un ejercicio religioso que surge del budismo místico budismo sincrético japonés especialmente a partir del siglo VIII y luego las escuelas Tenda y Shingon etcétera que es haciendo una serie de mudras o de símbolos con las manos que como digo se remiten a temas budistas que luego se mezclan con sincretismos animistas puedes conseguir una serie de cosas iluminaciones estados de trance convertir controlar animales aumentar los músculos todo lo que te puedas imaginar esto es un tema religioso entonces vamos a ver está muy bien cuando uno va a misa que tenga un dogma de fe y cree que Moisés dando con un palo en el mar partió las aguas en dos y está perfecto yo no lo critico porque es dogma de fe es exactamente lo mismo que el micio es decir el pensar que por hacer un símbolo con las manos te van a aumentar los músculos es un efecto placebo y un dogma de fe entonces estamos en ese en ese mismo contexto y insisto contexto y descontextualización antes Juan Carlos ha mencionado lo del castillo palacio de Niyo Niyo en Kioto sí que tienen debajo de las tablas estos estos clavos para hacer parecer el canto de Luguisu de un pájaro japonés que seguro que habéis oído en las películas y tal sí que existen en algunos castillos unos punzones en las laderas de sus muros que se llaman Shinobi Shinobi Gaeshi para hacer caer a los Shinobi que trepan esos muros el problema viene que como nosotros la única imagen que tenemos es la que nos han contado Andrés y Anaís de películas y videojuegos pensamos que en el castillo de Niyo van a ir personas vestidas de negro caminando sigilosamente de puntillas porque no olvidemos que los ninjas caminan de puntillas y haciendo zigzag con las piernas esto es interesante los ninjas no caminan es muy fácil distinguir a un ninja por la calle porque camina de puntillas y cruzando las piernas y luego el castillo por ejemplo el castillo de Kochi en Shikoku lo mismo nos imaginamos a un señor ahí con una cacharrería en la espalda trepando la muralla y que se pincha con un pincho y cae no vamos a ver estas cosas se llamaban Shinobi Gaeshi o estos clavos porque eran para evitar ataques para evitar incursiones para evitar cualquier cosa pero no tenía por qué ser de un ninja ni tener que estar vinculado a ese mundo podía ser incluso y esto es el tema de lo del pasillo de Niño podía ser algo tan simple que venía del periodo Heian venía del periodo esplendor de la casa imperial japonesa del siglo sobre todo en el siglo X cuando creaban también una serie de artilugios para que sonaran los pasos simplemente para saber que venía alguien y ponerse guapo punto o sea eran una dama de corte que estaba ahí repanchingada y entonces cuando escuchaban ruido se ponía perfectamente y correctamente porque venía alguien y tenía que estar presentando venía un señor de la corte que se dedicaban simplemente también he dicho dama de corte pero en este caso los hombres en el periodo Heian eran todavía diez mil más coquetos que las mujeres entonces estaban ahí tranquilamente repanchingados y cuando escuchaban un ruido se ponían correctamente y se ponían también incluso hasta pintalabios y colorete para estar guapísimos de la muerte entonces que todas estas cosas existían pero el hecho de descontextualizarlo y relacionarlo siempre con lo mismo es porque nosotros queremos Anaís querías comentar algo perdona no es en referencia a estos conceptos de ninja etcétera me remonto al anterior podcast que hablamos de Samurai por ejemplo en Samurai Marathon todo todo el lío ocurre porque hay un espía que en ese caso lo llamé espía que sin conocimiento de su familia se dedica a informar al 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 señor feudal y en este caso se le podría considerar también ninja pero ni va con la cara tapada ni a ver pero es un espía es más cercana a la idea de personas integradas en diferentes en este caso son una diferente población la cual informan a otro señor entro en controversia en este caso no, no, no si no es controversia ¿qué consideraríais? ese hombre está haciendo la acción de espía por lo tanto es una espía que nadie sabe que es una espía por lo tanto técnicamente es un ninja es un sinóvil claro vamos a ver esto es lo que digo yo sería lo más históricamente más similar a lo que se vende como ninja digamos digamos realista es decir no necesita ir de negro cizagueando por la calle cuando va a mandar el mensaje al gran señor diciendo hey que aquí parece que pasa algo que parece que están organizando sus tropas pues por eso lo digo que es algo que no hablamos en la primera porque nos centramos en los samuráis y después de esta cierta investigación de hablar con vosotros de la visión histórica que viene a plasmado Marcos es que te lo preguntas y dices claro como no le he visto vestido de ninja todo de negro pegado a la pared lanzando estrellas no lo puedo llamar ninja porque en realidad también una cosa ¿te has visto alguna vez ayer mismo vestido de fía? ¿no es ese es el smoking? ya pero tú me has entendido Marcos ¿no? sí sí de hecho algunas de estas películas que ha comentado Anaís bueno yo creo que Anaís ha sido bastante cauta y haya seleccionado las películas más fetén pero luego ahí en los 80 hay buena escoria ninja y hay incluso unas películas donde los ninjas llevan una bandana en la cabeza que pone ninja claro pero para que lo reconozcan bien para que lo reconozcan como toca hay una cosa que tampoco le he hablado que estaría temporalmente como las que he comentado que es la de Chuck Norris hablemos de la obra por autonomía de muere alguien de mi familia novia etcétera y me voy a vengar que seamos conscientes Chuck Norris se enfrentó también a ninjas lo solamente y después una película muy importante de los 90 presa de la secta si ostras que dolor que dolor bueno y de hecho una que ya comentamos en el anterior podcast el último samurai no olvidemos que hay un ataque ninja la verdad que los ninja han pre-organizado a lo mejor y a lo peor en películas yo creo que además hay algunas que son tan malas que son buenas el cutre pero con tanta gracia y tanto estilo que pasa a ser las que ha dicho Anaís antes madre mía la trilogía esa es la típica película que ponen sobre mesa y dicen hay más películas más malas pero es buena ¿sabes? si una de estas comenta Andrés no no digo que te acuerdo que de mala que es buena que diablo ¿sabes? es divertido si si yo por ejemplo una de estas últimas que han hecho que se llama ninja assassin es lo que pasa que dices es basura pero la ponen en la tele y te la quedas viendo hasta el final porque o si no como gracias iba a comentaros de un juego occidental que el Hitman que si habéis fijado ¿os suena alguno de aquí? ¿a vosotros? si Hitman es europeo pero aparte de que aparece Japón varias veces varias misiones y esto lo ha encantado Marco la coña del Hitman es que la mitad de las misiones es recabar información de cómo va a dar el golpe y nada de vestirse de negro y de trajecillo el tío se infiltra con traje del personal que está trabajando en el sitio eso a mí me encantaba no sé si tú opinas de eso dije jolín no se imaginan si así es no sé la presentación del primer personaje de la trilogía occidental americana te enseñan al personaje vestido de blanco en la justicia del ninja en la primera en el primer acto te encuentras a este veterano de Vietnam vestido de blanco luchando con arcoiris es decir tienes uno de rojo otro de negro y claro porque es el primer ninja blanco vamos a ser obvios vamos a vestirlo de blanco en medio de la arboleda que es verde aún si lo hubieran vestido de verde dirías bueno aceptamos bargo pero no lo visten de blanco bueno sí sí Juan Carlos y si no te expuestamente vemos la película de David Bradley American Samurai introduciendo a Marta Casco que además tiene como sobrenombre Ninja sí sí a ver yo quería decir un par de cosas respecto a lo que ha comentado Anaís primero que si si os ha hecho gracia eso que ha comentado Anaís que sepáis que hay que hay gente que entrena bajo esos mismos conceptos y no tenéis más que buscar en YouTube Ashida Kim que supuestamente pues es un super ninja que enseña ninjutsu y entre los vídeos que tiene es precisamente ir vestido de negro pegándose a una pared blanca encalada o ir vestido de blanco por la noche o introducirse en una habitación por sigilo por la noche y cuando llega la persona que está durmiendo en la cama enciende la lámpara del velador de noche ¿no? y por supuesto el mejor que si es un vídeo de levitación ninja en serio ponéis Ashida Kim levitación y el tío te enseña cómo levitar os vais a partir el ojete o sea en serio y ya lo último con el tema del ninja blanco decir que a mí una peli que me encanta es The Beverly Hills Ninja o sea me encanta me dijo un colega que se le iba a poner gracias Marco acabo de ver acabo de ver el vídeo de la invisibilidad ninja yo os digo una cosa es una pena porque hay gente que realmente sí que realiza o sí que sí que realmente tiene una base bajo algunos aspectos del codudo que digas vale que tengan aspectos reales de alguna de alguna escuela no antigua evidentemente porque en Corio no hay ninguna pero que tengan alguna escuela o que tengan algo y que luego te vengan gente que te dice mira como se levanta con un dedo queda un poco de estás destrozando lo que el trabajo de mucha gente la verdad claro pero yo creo que ahí entra lo que hemos dicho antes de la secta y la religión es decir igual estamos hartos de ver vídeos de estos pastores americanos que luego pues le ponen el sonido de Hadouken y cosas así y que hacen un gesto con la mano y 200.000 personas caen al suelo en un estado de catarsis entonces ocurre lo mismo con las artes marciales también samurai pero pasa mucho más en las ninjas es decir hay muchos casos de eso de gente que dice que levita que hay casos incluso y también estoy hablando de fuentes oficiales y de páginas que si buscáis las vas a encontrar que yo creo que ya estamos hablando de un tema ya un poco más serio y es escuelas de ninjutsu que dicen que pueden curar el cáncer con la imposición de manos entonces es que ya nos metemos en ambientes muy turbios es que eso además es peligroso porque además estamos hablando de que hay gente que incluso le puede dejar su propio tratamiento por culpa de cosas así que es una locura sí 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 hay cosas que realmente deberían de pensar un poco antes de decirlas y antes de decirlas también en fin que di di ater di no decía que no y hace alguna sentía digo sí y es verdad lo que os decía antes y también por eso después de todo lo que le he contado a Marco de lo histórico está deseando escuchar porque digo que es verdad el problema de la gente es que muchos se creen que que las cosas folclóricas pueden ser reales digo por eso yo creo que es importante avisar siempre tal juego tal película no busca ser realista tal sí porque hay gente que se ve en a luz y es que hasta se lo cree o sea si yo puedo invocar un sapo gigante se va a ser la escuela de ninjutsu y dices madre mía o sea es lo que he comentado a veces con Marco y ahora ha salido de Samurai la cantidad de como de farsantes que hay en el mundillo bueno el que habéis pasado el King madre mía así de King ahí os he pasado la levitación ninja ese hombre la verdad que es igual bueno y también hay algunos maestros que también son para darles de comer aparte sobre todo los maestros que dicen que son maestros ninjas y es lo que me sorprendió disculpar en referencia a eso lo que me sorprendió sobre todo cuando investigas un poco sobre Masaki Hatsumi y su maestro en contrapartida de cuando lees lo que comenta Shou con Shou Kosui que es del otro que he hablado en el cual te encuentras que nunca se vendió como soy un maestro ninja y le decía bueno yo hago estas cosas decían que hacían ninjutsu pero pero es eso la verdad es que es sorprendente como se vendían como a mí me encantó la frase de el último maestro ninja vivo es alucinante pero es que nunca lo ha cambiado la idea es que siempre ha hecho lo mismo y de hecho yo he llegado a ver gente de sus escuelas decir y esto lo han dicho delante de mí y creo que delante de tía Naif no me acuerdo exactamente pero que su escuela era quien había creado el arte marcial que utilizaban para defender para defender en el siglo XII al emperador de Japón es que no sabéis bueno Marcos pues sí no no sí que se te escucha Anaís sí sí bueno lo que nada lo que iba a decir es que precisamente bueno en este sentido lo que el tema se está hablando de lo que ha dicho Anaís de Takamatsu de Hatsumi lo que has comentado tú hay aquí dos cosas que quería mencionar una es cuando todos estos maestros dicen no es que yo no he dicho esto ya bueno pero apareces en entrevistas apareces en programas de televisión apareces en series donde la persona que está al lado te dice aquí tenemos al último maestro ninja aquí tenemos a tal bueno por ejemplo por poner un ejemplo digo por descontextualizar que siempre viene bien en este caso que hablamos tanto de descontextualización Amido y yo vinieron Telemadrid y nos presentaron como los últimos samuráis vivos entonces ya le dijimos a la reportera no oye no es esto no te líes que está muy bien es un truquis para captar audiencia pero no te líes el problema es que claro mucha de esta gente en esos tópicos ve la forma de darle bombo y platillo a sus tradiciones y ahí viene pues cuando empieza todo todo esto un poco a despuntar de esa manera y luego viene la otra parte que quería comentar que es claro mucha gente que entrena muchas de estas tradiciones y a Juan Carlos lo hemos hablado a veces te vienen y te dicen oye es que el maestro mío está haciendo estas cosas pero yo no yo soy serio y entonces claro yo lo que le digo a esas personas es pues ya estás tardando en abrir tu propia escuela y tu propio doy y desvincularte de esta persona porque qué sentido tiene que tú sigas a esta persona pagues un dinero para obtener sus títulos pero luego me digas que lo que hace esta persona es una fantochería pero tú tú en concreto sí eres una persona seria entonces esto es lo que es estábamos hablando antes por mencionar de una parte y de otra hay un vídeo que ahora lo colgaré también de promoción de la escuela Ujinkan y no estoy diciendo nada porque es un vídeo que hicieron ellos de promoción de la escuela del propio líder de Hatsumi donde podemos ver desde travestismos saltar hacia atrás que es un salto ninja muy interesante porque claro tú saltas hacia delante y luego en el vídeo te ponen marcha atrás y consigues saltar hacia atrás entonces vemos por ejemplo un magreo de teta sí o sea el vídeo aparece una señora que la tumban en el suelo y le sacan la teta y le hacen un magreo de teta es decir vemos una serie de cosas que claro uno las ve y dice esto no es serio pero luego una persona te dice esto lo hace mi jefe pero yo sí que soy serio pues entonces no sigas a esa persona eso por un lado y por otro lado que hemos hablado de otras tradiciones de IGA de la universidad de MIE pues hace poco salió una foto del primer ministro sin suave con los representantes de la universidad de MIE vestidos de ninja vestidos de ninja descontextualizado pero es que encima detrás de ellos estaba estaba sub cero y estaba en escorpión les faltaba la máscara pero por lo demás eran unos señores vestidos de ninja negro con unas bandanas amarillas y azules en fosforito entonces claro yo entiendo que luego viene Trump y Trump no quiere saber de historia quiere que el ministro Abe le enseñe eso pero es lo que es sí sí es que a ver perdona la grisa pero es que lo peor de todo es que a ver cuando aquí trajeron al alcalde de al alcalde de IGA es que el tío iba vestido de ninja pero con una imagen que decía pues este hombre no va con un traje ni siquiera histórico es algo y va con lentejuego o sea había un momento que tenía pedrería que el hombre es muy a ver que el hombre lo que hace lo que tiene que hacer al fin y al cabo que era dar turismo a la ciudad y es por clórico y es llamativo yo tengo una cosa me gustaría ir alguna vez a MIE primero porque está hermanado con mi comunidad y por cierto el hermanamiento se debe a que las dos a que la prefectura y la comunidad valenciana se manejan en forma pero vamos o sea no hay nada más que ver en MIE porque en MIE que hay hay campos y poco más solamente eso y después la ciudad de IGA que tiene que tiene sus museos ninja y toda su su padraferna de ninja en fin bueno y si queréis continuar un poco más con el debate o vamos a ver si tenemos aquí alguien con alguna pregunta interesante a ver si hay alguna pregunta o lo que sea sí antes los ninjatos los veíamos como churros ahora se ven pero la distancia histórica es que antes que este arma para ir arismática e inexplicente del ninja ahora no es tan masiva la verdad que el ninjato también es interesante simplemente porque es que en Japón si se hacía la curva era para que fuera más para que no se partiera cuando la cortaran vosotros me lo puedes comentar tú mejor Marcos porque justamente no sé por qué sí vamos a ver el tema del ninjato no existe es decir con lo que habíamos dicho de las armas ninja que no existen en sí pero la forma del ninjato pues claro estamos una vez más descontextualizaciones es decir a mí me ha venido gente de los ninjas diciendo no a ver el ninjato es una katana que en un combate se partió y se quedó corta y entonces dices bueno pero entonces ¿por qué no usas una katana rota? es decir no estás usando una espada muy específica que has creado es profesor para ese asunto te dicen no el ninjato debe su fisonomía y llevarlo a la espalda que puedes correr y manejarte muy fácilmente con ambas manos etcétera y tú dices bueno pero eso no conforma la tipología de una espada eso es una cosa que has tenido que usar de una manera muy puntual ¿no? dicen no el ninjato es un chokto porque claro cuando hablamos de espadas rectas de un solo filo espadas japonesas rectas de un solo filo existen existieron existieron en el siglo VIII en el siglo IX y eran estas espadas llamadas chokto chokuto que son pero eso es debido a que todavía no había llegado la evolución de la forja que permitió alcanzar la curvatura de la espada japonesa estas espadas eran de todo menos menos un ninjato porque precisamente eran enormes es que el otro día hablábamos de un de uno de estos chokto en lo que será un yoto que era una espada dentro de un bastón y no es el shikomisue en este caso estamos hablando de un ejemplo muy antiguo más antiguo que el shikomisue que llevaba por ejemplo Satoichi pues el ejemplo más antiguo del shikomisue es una espada que se conserva en el repositorio imperial del shosuin en Nara que es el yoto y son dos espadas y son un bastón de un metro sesenta lacado de bambú lacado en la carrica japonesa en un caso con una empuñadura de palisandro chino y en otro caso con una empuñadura de marfil que dentro llevan una espada recta de un solo filo y esto no era un arma ninja ni mucho menos era un ejercicio de boato y de corte y de excentricidad de los nobles que pululaban por el palacio de Heijoki o de Nara es decir no tenía más sentido que ese tipo de excentricidades entonces como digo el tema de las descontextualizaciones una vez más lo traigo a colación porque es importante y por mencionar por finalizar hace poco la NHK ha emitido una serie de documentales que se llama Truth Ninja el verdadero ninja etcétera y claro estamos hablando que los que han hecho estos documentales son la gente que está vinculada a la universidad de MIE y entonces por un lado esa gente como digo publica artículos científicos que son muy buenos pero por otro lado en la serie esta entre otras cosas se habla del ninjato y se habla de esa suba cuadrada para trepar muros y se abre de todas esas historias cuando precisamente en este episodio que menciona Juan Carlos de cuando vino a España el alcalde el profesor de la universidad de MIE y el soque de esta escuela de ninjas Kawakami tuvimos una reunión privada que organizaron para representantes de todas las universidades madrileñas cual me invitaron y en esa reunión privada yo le pregunté a Kawakami y a los de la universidad de MIE oiga esto que tanto se ha vendido del ninjato de la suba cuadrada y tal esto que si me dijeron eso es pues lo que es una fantasía pero luego en la NHK lo están poniendo una vez más por lo que decía Juan Carlos por el turismo entonces claro hay que ver a veces a donde nos nos agarramos con estas cosas Anaís por favor pues bien en referencia a lo que estaba indicando a lo que estaba indicando Marcos el ninjato su primera aparición y su invención se relaciona mucho con el cine se relaciona con la aparición de la primera película de la que he estado hablando la japonesa que inicia la saga de Shinobi no Mono del 62 en esa película aparece por primera vez ese tipo de espada y después se le menciona como relacionado como estas personas que se inventaban un mundo de fantasía y armas etcétera a Stephen Hayes que hablan sobre cómo vendía humo y fantasía y adaptando también lo que eran estructuras ya que no sé si hemos hablado de ahí que se le entiende como uno de los primeros alumnos de origen no japonés que aprendió del maestro que hemos hablado que se auto vendía como el último maestro ninja vivo de Masaki Hatsumi pues es eso que muchas veces se ha intentado unificar lo que se ha visto en películas y se ha adaptado absorbiéndolos por ciertas corrientes como bien indica Marcos para crear un un merchandising por decirlo de una manera te lo voy a poner un ejemplo con lo que acabas de decir Steven Seagal y el Aikido Steven Seagal es una de las máximas autoridades de Aikido en el mundo pero sus películas que él lo vendía como artista marcial no hace Aikido de hecho no sabemos ni lo que hace pero de hecho yo creo que ni él sabe lo que hace pero bueno bueno sí su propia escuela de hecho él fundó su escuela de artes marciales no me acuerdo cómo se llama pero existe existe la escuela de hecho yo conozco a gente que eran alumnos de Steven Seagal cuando él hacía Aikido pero pero luego él es que claro dijo a ver para qué voy a estar haciendo yo una escuela de otra cuando el líder es otra persona que es el Doshu cuando puedo fundar la mía y además forrarme y que se ha forrado se ha forrado bueno y otro artista también marcial que también creó su propia su propia escuela no Riz que has comentado antes pero es que lo que se va a decir que a ver al fin y al cabo es descontextualizar y transformar en lo que quieren y eso que tampoco también os digo una cosa no está mal que creen su propio arte marcial pero que no se vendan como artista marcial de un arte determinada y estén mintiendo al público y eso lo digo en cualquier en cualquier tipo de maestro no puedes decir no señores mi arte marcial es un arte milenaria y es un arte que acabas de crear tu abuela por decirlo de alguna manera atención que aquí dime dime no 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 continúa con Carlos hay por ejemplo tenemos el ejemplo de hay un arte marcial o sea el el quenguido el arte marcial y además pongo siempre este ejemplo porque me parece lo más cobertor el señor eh leches tetsuro shimaguchi sí tetsuro shimaguchi él ha creado su propio arte marcial pero es que él no se vende como no no yo vengo una disciplina él dice que está viviendo toda ciudad como sabéis pero que ha creado su arte marcial el quenguido y me parece genial pero hay otra gente que dice no no es que mi arte marcial es un arte milenaria ya no es ni que se quiere un koryu antes del koryu lo que tú has dicho antes gente que ahí tiene en su página web que son gente de por ejemplo la escuela del escorpión que tú y yo lo hemos visto existe existe lo sé lo sé Iba a decir voy a soltar una bomba por si algunos no lo sabéis ya que me parece que que Anaís tampoco lo ha comentado es la peli contacto sangriento de Jean-Claude Van Damme el personaje que representa Jean-Claude Van Damme Dux creó su propia escuela de ninjas que es el Dux Ryu genial le pones vamos a hacer una 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 notación el tema del cine ninja la verdad es que cuando entras a partir de los 80 cuando da el pistoletazo canon films es que es una fantasía es una virguería de facciones el el desarrollo de de diferentes estilos etcétera porque la que has hablado la has hablado de Van Damme sale en una participa con con Choco Sui es decir es están todos los tinglados a partir de los 80 y por cierto que antes no lo he dicho que lo he comentado un par de veces a ver la película de Chuck Norris por el que no lo sepa es vuelo final título original de Octagon y esta también es para verla yo la tengo guardada porque es que dices vamos a ver esos vestidos granates además que llevan como joyería que dices eso no puede brillar más en la nocturnidad o en el día con mayor sol y encuentras esas personas vestidas así y dices Dios mío es carnaval hoy o me he olvidado de la fecha porque también tiene telita la estética que le ponen al ninja es que a veces da mucha pena esto yo por eso me he limitado sobre todo porque es que si no hay unas virguerías porque todo el cinesplotation de los 90 es que tiene que salir un ninja y malo normalmente malo y os voy a decir otra cosa también que no hace mucho de hecho han salido los vídeos de un cantante tiroles japonés tú los has visto Marcos no lo sé no lo sé ¿no ha visto un vídeo que se llama Chicken Attack? sí sí si si os gustan los ninja y os gusta lo más escasolario del mundo ese hombre se acaba más vídeos además de Chicken Attack también hay uno que se transforma en cerdo y después hay otro que se transforma en rata os digo que esos vídeos ya son para cuando no tenéis nada más que hacer en vuestra vida directamente para reírlos un poco pero vamos de todo lo que hemos hablado es que yo creo que estamos ya dando más vueltas a que que sí nos encantan los ninja nos encanta también la imagen es como por ejemplo a mí me gusta muchísimo el manga y el anime y de hecho es como en parte como los ninja todos sabemos que nos puede gustar una cosa pero no por ello tiene que estar viva o puede haber o tiene que haber existido en el caso de los ninja es una cosa muy bonita pero sabemos que el trasfondo histórico dice que que no es así que no es es como está diciendo ahora mismo Antonio Clemente que por cierto es el presidente de la de la asociación para la preservación de la espada japonesa española es decir el ninjato hay ya hemos hablado del tema de la guarda cuadrada trepar por ejemplo otra cosa que es muy común y que además veis en el vídeo este cutreman que os he pasado es el esconder polvos cegadores dentro de la vaina del ninjato para cegar a los enemigos habían vainas que tenían huecos para esconder cosas y generalmente y además se conocen eran para esconder monedas que alguno podía poner un polvo cegador o otro polvo para otras fantasías pues posiblemente pero es descontextualizarlo todo para vincularlo con lo que a ti te interesa en este sentido también hay ciertos investigadores que han inclusive publicado su tesis sobre los ninja está Kasem Sugari que es un señor turco que ha hecho una tesis sobre los ninja y claro yo he leído esa tesis y al margen y esto luego ya lo corroborará Andrés al margen de que hay tribunales y tribunales de tesis porque hay tribunales que son tu padre tu primo y tu hermano y entonces que nota te van a poner pero pero al margen de eso es que tú tienes la tesis de este hombre y digamos que el 60% es todo correcto y llega un momento en que utiliza todo eso que ha escrito correcto para justificar toda la patraña que viene después entonces con esto ocurre con muchísimas cosas hemos hablado también en la universidad de Mie hay otra persona que da conferencias en la universidad de Mie que es Anthony Cummings que es una persona que ha estudiado no solo el shinobi y el ninjutsu de los supuestos shinobi no mono sino el shinobi de las escuelas de bujutsu de los koryu de samuráis japoneses como puede ser katori shintoryu o por ejemplo la escuela que yo practico que tiene un kata que se llama shinobi y tiene varios kata asesinatos bueno pues esta persona investiga estas cosas y ha escrito algún libro pero luego él se ha inventado su propio sistema de ninjutsu en el cual a ver si luego encuentro el vídeo en el cual se basa en un texto antiguo que él ha interpretado de forma libre y fantasiosa y bueno luego se encuentra un vídeo que hay por ahí de la escuela de este investigador entre comillas en la cual aparecen varias personas y entonces dice algo así como ¿qué hacer si te atacan varias personas? ah entrégales tu katana y pídeles perdón y luego cuando ya se vayan llórales y haz la croqueta por el suelo para que se apieden de ti y te la devuelvan porque es lo único que tienes para vivir en la vida y cuando te la devuelvan y aparece así en plan tamaño times roman número 50 kill them all mátalos a todos o sea este es el investigador o sea bien madre mía oye es una buena es una buena técnica o sea vamos a ver una cosa ¿puede funcionar? no pero es una buena técnica en fin en fin es que pues nada ya son las 8 menos 5 hemos estado bastante bien o sea yo creo que ha sido bastante divertido para todos ¿no? por supuesto y lo dicho nos veremos la semana que viene todavía estamos concretando el tema dentro de dos semanas si que ya tenemos planificado una entrevista con una persona relacionada con el mundo del manga anime muy importante y la semana que viene todavía estamos concretando se tendrá que ver o con terminología relacionada con manga anime o con la novela ligera y nada muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Andrés nada muchísimas gracias Anaís y muchísimas gracias Marcos gracias a vosotros espero a vosotros por contar conmigo bueno y esperamos bueno esperamos que la semana que viene nos veáis y sobre todo que hayáis disfrutado un placer y gracias a todos hasta luego adiós adiós Gracias por ver el video.